Es que te queda a ti mamá, no me vayas a dar mufas a mudea ni Hey mami, mami, dime que te queda, no vayas a dar mufas a mudea Mami, mami, dime tú que vas a hacer, tú eres un hada luego nada como un pez Mami, mami, dime que te queda, no vayas a dar mufas a mudea Mami, mami, dime tú que vas a hacer, tú eres un hada luego nada como un pez Absolutamente, la mayoría de la gente, no consigue lo que le gustaría A mí de noche ni de día, nunca hay que olvidar Hay que tú tienes que intentar y hacer lo que bien quieras y sientas Y de eso nunca te arrepientas Hey bebé, con palabras repes, quizás la vida como un chiste de la Pero sin emoción ni satisfacción, y por la mañana tú no quieres salir ni del colchón Hay que comprender lo que es muy diferente, hay que trabajar y dejar vivir a la gente Haz lo que te gusta, eso es trabajar, si no tienes un duro tú te sientes un rajar Mami, mami, y dime que te queda, no vayas, dame amor, fasa moneda Mami, mami, dime tú que vas a hacer, tú eres un nada, luego nadas como un pez Mami, mami, y dime que te queda, no vayas, dame amor, fasa moneda Mami, mami, dime tú que vas a hacer, yo soy un mago con un lago de papel Inocentemente, la mayoría de la gente usa la tele como estupefaciente Para poder, para la mente Que es revelación, manipulación, aniquilación, falsa elección, modificación, clasificación Prevaricación, cama, cámara de acción Mami, mami, y dime que te queda, no vayas, dame amor, fasa moneda Mami, mami, dime tú que vas a hacer, tú eres un nada, luego nadas como un pez Mami, mami, y dime que te queda, no vayas, dame amor, fasa moneda Mami, mami, dime tú que vas a hacer, tú eres un nada, luego nadas como un pez Mami, mami, y dime que te queda, no vayas, dame amor, fasa moneda Mami, y dime que te queda, no vayas, dame amor, fasa moneda Mami, y dime que te queda, no vayas, dame amor, fasa moneda Mami, y dime que te queda, no vayas, dame amor, fasa moneda Mami, y dime que te queda, no vayas, dame amor, fasa moneda Mami, y dime que te queda, no vayas, dame amor, fasa moneda Mami, y dime que te queda, no vayas, dame amor, fasa moneda Mami, y dime que te queda, no vayas, dame amor, fasa moneda Mami, y dime que te queda, no vayas, dame amor, fasa moneda